¡Gol! 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 ¡Toma! ¡Toma a punto! ¡Gol! ¡Paren muchachos que vamos a ir todos presos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Sabías que estás al borde de una suspensión, ¿no? Pero un boludo se cayó por el techo de Tech Noir. Además es famoso. Ya sabemos que te encantan los casos de famosos. Díaz. Sí, jefe, estoy acá. ¿Quién se llevó a la sección deportes? ¡Buenas! ¿Vos estás seguro que te graduaste? ¿Dónde estudiaste para policía vos? Dale, dale, que tengo una resaca horrenda. Dale, dale.